¡Hola! Soy Odigail Altamirano y el día de hoy, en Rodando en Calles, nos encontramos en el evento del Arkei Neiki, ¿verdad? Se llama Hurricane Cosplay 5.0. Esta es nuestra décima novena entrega y les damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando justo en este momento. Sí, precisamente aquí tengo a mi lado al responsable de esta maravilla de evento, Luis Pupiales. Cuéntanos un poco cómo se formó la organización que está haciendo este evento japonés. Ya, ¿cómo está señorita? Bueno, le cuento que la agrupación juvenil Asano Inori tiene alrededor de unos 10 años, desde el 2009, en el cual con mis hermanos y junto a unos colaboradores, unos compañeros que se portaron así, para así decirlo, un buen equipo, hemos hecho de esto una situación, la situación que usted ve. Esta es nuestra décima novena entrega y es maravilloso. Como usted puede ver, aquí están los stands, acá tenemos la comida japonesa, más arriba tenemos los juegos de video y acá en el teatro el show continuo de todo lo que tenemos para el día de hoy. ¿Y de dónde nace la necesidad de hacer esto? Bueno, nosotros vimos cuando éramos más jóvenes, había una situación, la gente veía dibujos animados, como lo que es Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, qué sé yo, Evangelion y otras situaciones que daban en la tele. Entonces uno tenía esa afición de ver, ahí habían cosas buenas, había situaciones donde el más débil sobresalía, donde el justo era premiado y donde el malo era, digamos, rezagado. Y así pocas, pocas cosas que se ven en el pueblo japonés, que después de investigar un poco, supimos que no es nada más que una situación que hacen los japoneses para enseñarles subliminalmente cosas buenas, como son la solidaridad, la buena voluntad, el amor, la amistad y tantas cosas que hacen del pueblo lo que ahora es una potencia mundial. Entonces es lo que nosotros tratamos de emular, o sea, las cosas buenas de los dibujos japoneses. Aquí tenemos aquí lo que son los cosplayers, lo que son los otakus, lo que son los gamers, lo que son los k-popers y tantos otros que por eso estamos aquí. Así es. Y en su trayectoria de otaku, ¿cuál ha sido su personaje favorito? Bueno, como ustedes pueden ver, yo estoy ahorita con la camiseta del Ryu del juego de video Street Fighter, y justamente es uno de mis personajes favoritos porque cuando gana él siempre es... ¿Humino? Ajá, sin hacer pavar. A ver, haga una cata para ser Ryu. Ah, él hace Shotokan y yo soy Hunkwen. ¿Cómo se pone más o menos? A ver. Así hace. A ver, muy bien. Ah, ya, perfecto. Aquí aprendiendo un poco con ustedes. Sí, de hecho yo soy el fajín rojo en Hunkwen Kung Fu, entonces es parecido. El Shotokan y el Kung Fu es parecido. Así que invitamos a todos y todas que por favor vengan, se sumen a este evento sublime, maravilloso de la cultura japonesa, y si nosotros queremos seguir aprendiendo más de ellos, seguir participando en el evento gastronómico, en los juegos que nos estaba contando hace un ratito arriba, en la tienda que tenemos acá atracito nomás. Sí, bastante. Perfecto. ¿Cómo podemos encontrarles en redes sociales? Bueno, nosotros somos la agrupación juvenil Asano y Nori, y estamos en el Facebook como Asano y Nori Fanpage, ahí tenemos likes, y también pueden encontrarnos en el Twitter y en Instagram, pero bueno, tenemos más, manejamos el Facebook. Así es. ¿Y con qué periodicidad hacen sus eventos? Nosotros hacemos buena ahorita, por lo que uno ya está casado y tantas cosas, hacemos una vez al año, pero en un tiempo hacíamos siquiera tres veces por año, pero la gente ya sabe quiénes somos y por eso nos buscan. Y de ahí familia, hijos también, ¿verdad? Por ahí está mi hijo, por ahí ya está mi esposa, y están mis hermanos, y más que todo la agrupación, porque la agrupación está conmigo desde como 10 años, ahí tenemos como el Javi Castillo, le tenemos a la Alejandra Quinatoa, le tenemos al Edison Chachalo, y algunos otros que están conmigo, el Javier Melo, y ya les digo, estamos en la agrupación ya casi 10 años, y ya se ha vuelto un equipo ya esto. En un ratito los conoceremos a todos, así que no se vayan, quédense con nosotros, y sigan las redes sociales nuestras, Carabella Producciones, Carabella TV, suscríbanse, denle like a esta campanita, y también Luis Pupiales, y la organización. ¡Gámate, cuáles ahí! Bueno, ya me encuentro finalmente aquí, miren la maravilla que tenemos a nuestro alrededor, y me gustaría saber qué es lo que piensa la gente. ¿Hace cuánto están acá? ¿Qué les parece el evento? Bueno, recién llegamos, hace unos 10 minutos aproximadamente, estamos viendo que hay. Sí, está muy interesante, hace mucho que no veníamos a uno también, a veces nomás venimos, pero sí, sí está muy interesante. ¿De lo que has visto, qué es lo que más te ha llamado la atención? Los peluchitos, son bonitos, sí, son tan apuchables y bien suavecitos. ¿Cuál es el que más te gusta? Totoro, está allá, el gris. Totoro, afuera había un Totoro gigante, listo para abrazarte. Ay, bueno, no sabía eso, pero sí tengo un Totoro también, sí, eso. Sí, o sea, a mí también lo que más me parece interesante son las figuras que hay, y la ropa también, o sea, no se encuentra en cualquier lugar, más o menos de la temática que uno busca, de algunas series. ¿Y cómo se enteraron del evento? Por Facebook. Sí, que siempre son ahí los eventos, se publica información. Claro, y más que todos los amigos también en común que se tienen. Comparten. Comparten y se ve ahí también que va a haber eventos. Y de ahí se ve. Listo, chicos. Muy bien. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Aquí estoy de curiosa el día de hoy. Y en forma general de este evento, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? Los cosplayers. Me gustan mucho los cosplayers. ¿Cosplayers de qué les gustaría hacer? Himi Kotoga. De Boku no Hero, de Suyu, no sé. Yo tenía pensado disfrazarme de Loli y venir. Free Hats, porque sí. Pero ya no. ¿Y tú? ¿Qué te llama la atención para poder hacer un cosplay? De cosplay me gustaría hacer de Boku no Hero o sino de Shin Geki no Kyojin. Blanquita. ¿Qué es lo que ofrece a la gente? ¿Este es su stand? Sí. Tenemos lo que es peluches, danguitos, tenemos toda clase de muñecos de anime. Son un buen material y es exequible para todos. ¿Y qué es lo que más le piden? Bueno, tenemos los danguitos, los gorros, bueno, de todo un poquito, no te puedo especificar qué nomás es lo que uso. Para todos los gustos. De colores y sabores. ¿Y si hay gente que está chira como yo y quiere comprarle más después un muñequito, ¿cómo le puede contactar? Ya, sí, tenemos acá. Tenemos en Kuzo no se cae, tenemos en la página. Kuzo no se cae, Kuzo no se cae. Perfecto. Ahí les encontramos en redes sociales, ¿verdad? Sí, también. Facebook. Bueno, señor Vicky, nos gustaría saber qué es lo que piensa del evento. Bueno, el evento es inquietado por mi hija, que a ella sí le gusta esta cultura, ella persigue desde hace unos seis años, incluso participa hace dos años y ella concursó en vestuario y todo. Tiene en el colegio incluso una presentación también que la hizo y quedó muy bonita con su representación al personaje que ella interpretó. A mi hija Fernanda, que por favor, muchísimas gracias por esta apertura, mi hija, y si Dios permite vamos a seguir adelante. Gracias, mi hija. ¿Cuál es el proceso en forma general para hacer una de estas velitas preciosas que tenemos aquí? Miren, miren esta maravilla. Bueno, lo primero es obtener la materia prima, prácticamente que es la parafina, el saborizante, perdón, el colorante que no tiene color blanco crudo esta, entonces no necesitamos colores. Además de las pinturas que nosotros utilizamos a la grasa porque la velita tiene grasa, entonces ese es el punto, pero de ahí el molde hay esferas, hay lógica, pero nosotros hemos tratado de ser ecológicas para no contribuir al ambiente, ¿no? Entonces hemos utilizado nuestras propias manos para elaborar y sacarlas así redonditas. Incluso su empaque lo hemos hecho en cubetas de huevo para que no se nos rompa, ¿sí? Mi hija me ayudó a ponerme ese nombre, como ya les indicé antes, Otaku Big. Sí, ya saben, miren, miren estas velitas preciosas, miren estas triangulitas, estas bolitas, estos panditas preciosos. ¡Ay, estos muñequitos preciosos de Mazapán! Si ustedes desean contactar, adquirir alguno de estos productos hermosos, artesanales, hechos con mucho cariño, mucho corazón, ya saben, pueden buscarle en redes sociales como Otaku Big, ¿verdad? ¿A qué no saben con quién me vine a encontrar el día de hoy? ¿A quién tenemos aquí? Konnichiwa, están hablando con Juno, del anime de Mira y Niki. Un gusto, chicos, encantada de conocerlos y diríjenme ante ustedes. Y como también tenemos público en japonés, va a decir algo en japonés. ¡Gracias! Y por acá también tenemos a Totoro. ¿Quién no ha visto a Totoro en casa? Esa serie maravillosa, Totoro. ¿Quién trajo por aquí unas avellanas, unas castañas para Totoro? Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco de qué va tu personaje. Claro. El personaje que estoy representando es el cosplayer de Juno, del anime de Mira y Niki. El anime prácticamente es gore. Se trata de prácticamente como unos juegos en el teléfono celular. Entonces las personas prácticamente van muriendo de poco a poco en cada episodio. Pero es muy interesante. La verdad es súper interesante. Y creo que el anime de todo tipo y género llama la atención para todos los niños y adultos. Hágame en acuerdo en casa de guardar mi teléfono, tenerlo alejado de ti. Quizá, quizá, capaz. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Sí, ajá. Prácticamente soy como una loca asesina desenfrenada que quiero matar a la gente. Pero linda, no se olvides de ese detalle. ¿Tu nombre artístico es? Mi nombre artístico es Catojita. Así me pueden encontrar en las redes sociales. Y, pues, un gusto dirigirme a todos ustedes. Ya saben, amigos y amigas. Si es que por ahí les encanta Catojita. Hermosa como es. Ya saben cómo pueden contactarse con ella. Pregunta de cajón, reactivo de Cenecid. Me gustaría saber qué es para ti Serotaku. Para mí Serotaku. Muy buena pregunta. Antes era un hobbit. La verdad, lo hacía porque me gustaba ver el anime. Pero realmente lo llegué a tomar como parte de mi vida. He aprendido algunas cosas de la cultura japonesa. He aprendido la comida, las tradiciones. Prácticamente el respeto que tienen a veces a los muertos, a las personas grandes. Entonces, todas esas cosas uno va aprendiendo. El anime también inspira a muchas personas. Ayuda prácticamente. Y desde qué edad tú ya descubriste tu pasión. Me encanta el anime desde que soy pequeña. Me gustaba ver Dragon Ball Z, Doogio, Messenger. Entonces, desde ahí empezó poco a poco. El primer cosplay que representé fue de Lucy, la Mew, del anime Elf and Light. Fue mi primer cosplayer cuando tenía 15 años. Ahorita tengo 22 y poco a poco uno va perfeccionando los cosplayers. El cosplayer que yo ahorita lo estoy portando. El traje lo hice yo, lo diseñé yo. La peluca me la mandé a hacer. De material canelón. Es manejable, manipulable, con los pupilentes. Y uno trata de cada vez progresar poco a poco. Representar prácticamente, hacer un buen cosplay. Entonces, de 15 a 22 años. Y la verdad, te sigues conservando igual de bien. Muchas gracias. Pues sí, creo que poco a poco uno va empezando en esto. Se va introduciendo, la verdad. Cuando uno ve las fotografías, cuando uno hace su primer cosplay. Dice, wow, uno tiene que ir mejorando poco a poco. Esta es la idea de ser un cosplayer. Porque tienes tus fans, tienes tus seguidores, tienes personas y representas. En este momento, por ejemplo, estoy aquí con esas personas. Y si alguien se me acerca, de ley tengo que estar para esas personas. Porque son mis seguidores. Son personas que les gusta. Y gracias mejor que les encante lo que estoy representando. Totoro también está ansioso de participar. Y manda saludos para casa. Y él va a preguntarle qué se siente ser Totoro. En una sola palabra ya lo vieron. Eso. A ver, acá en los planos. Muy bien. Ya se come la peluca. Sí, sí. Me quiere llevar. Me quiere llevar. ¿Qué es lo que estamos... ¿Qué es lo que ahorita estamos conmemorando en este lugar? Claro. A ver. Primeramente, solo nosotros hacemos un evento al año. Nuestro grupo se llama Asano y Nori. La verdad, esto ha llevado a un equipo arduo trabajo. Hemos tratado de poder organizar eventos, pero con el día. O sea, ahorita tenemos horas específicas, arrancamos, somos puntuales. La parte de aquí, atrás, encontramos lo que son las tiendas. Tenemos algunos proyectos innovadores, tiendas que se están lanzando y prácticamente son chicos que les encanta hacer y han tratado de compartir. Entonces, la gente viene y más o menos entiende, inculca, viene la familia. Entonces, yo creo que es muy bueno poder involucrarlo. Tener algo de Asia aquí. La parte de acá, vamos a tener lo que son el evento, lo que es el coliseo. Ahí estamos lo que son las proyecciones de anime, estamos haciendo las trivias y también tenemos concursos de anime, tenemos concursos de personajes, el que mejor dibuja, de videojuegos. Entonces, todo eso abarcamos nosotros. Abarcamos cosplayer, mangas, dibujos para los gamers. Entonces, tenemos que abarcar todo eso y necesitamos un cuarto trabajo, pero poco a poco lo hemos logrado y creo que ha arrancado muy bien hasta ahora el evento. Y son un amplio grupo, son una amplia familia, atrás, entras cámaras, haciendo un trabajo de hormiga. Así que ya saben, amigos, si es que ustedes quieren, seguirles en redes sociales a Ceneo Nori para que puedan compartir más eventos como este. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por el día de hoy en Rodando en Calles. Queremos extender un agradecimiento a Luis Popiales, el organizador de Arequén Cosplay 5 y que tiene su organización, Asanoi Nori. Si ustedes quieren, pueden buscarlos en redes sociales para que puedan acompañarnos y seguir viniendo a más eventos como este. Más información encontrarán en la cajita de comentarios. Pueden buscarlos en redes sociales como Asanoi Nori. A nosotros también, por favor, suscríbanse a nuestro canal Carabella Producciones, denle like a la campanita de contenidos. Se sorprenderán toda la información que pueden encontrar acerca de nosotros, porque siempre pensamos en todos los públicos, desde los niños hasta los más adultos. Sin más ni más, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.